Este, pues otra vez aquí con ustedes y me da mucho gusto que ustedes también estén en sus casitas mirándonos las clases del día de hoy. Este, pues hoy vamos a ver cómo se limpia un pistón, cómo va a quedar, cómo se va a pulir el ciguñal. La vez pasada les mostré una lija, cómo se pulía, ahora vamos a terminarlo. Y bueno, va a haber muchas cosas interesantes por ahí. Primero, para limpiar un pistón, necesitamos una herramienta como esta. Fácil, ¿verdad? Pero esta herramienta es capaz, este pedazo de cigueta es capaz de quitar todo el carbón que se acumula atrás de los anísos, o sea, en la rama del pistón. Previamente, para no estar perdiendo tiempo, bueno, pues ya les di una limpiadita. No necesitamos, este, muchas cosas para limpiarlo, pero con esta cigueta se va a limpiar así a esos alrededores, alrededor, hasta que nos salga este carbón. Bueno, como les dije la vez pasada, en caso de que todavía tenga carbón, los anillos no van a entrar. Este es el procedimiento. También vamos a encontrar unos orificios para... Tiene que estar aquí. Con un cepillo de alambre, con el que miramos la vez pasada, se va a limpiar. Y no hay ningún problema. Entonces, ahora, este... Ya está limpio. Vamos a poner primero el anillo corrugado. Se conoce como anillo de lubricación, aunque muchos le dicen, no, pues es el anillo del aceite. Las puntas deben de quedar donde ustedes quieran. Los libros dicen una cosa, yo digo otra según mi experiencia, porque así me ha funcionado bien durante muchos años. Entonces, este... Antes que nada, mejor, este, afuera, les voy a enseñar, este, donde exactamente... Queda el borde del anillo. Tiene un escaloncito ahí, un bordito que no lo deja pasar de ahí. Entonces, este, este, decíamos que la punta esta, pues no importa. Son anillos usados, les hago la aclaración. Vienen en camino los anillos nuevos porque ese block lo voy a dejar listo para la venta. Entonces, ya ordené cadenas y eso, para que se anille y se ponga a la venta. Esos motores, este, por acá son muy codiciados. Entonces, vamos a poner el primer riel. Y decíamos que las puntas, pues no, no tienen tanta importancia. Lo único que no deben de dejarlas juntas, separaditas una de la otra. Cuando terminamos de poner el anillo este, que es el de lubricación, el que conocemos como de aceite, se tiene que mover libremente. Apretado. Y tendríamos que limpiarlo. Este está correcto. Se mueve. Ok. Entonces, está bien. Todos los anillos tienen una estructura, como lo hicimos en el pizarrón. Aquí vamos a ver un pequeño canalito para raspar el aceite. Ese va para abajo. Además, de que decíamos la vez pasada, que su marca va al lado de arriba. Unos dicen TAP, otros dicen TAP, otros tienen una estrellita. Unas letras. Cualquier cosa que nos indique que va hacia arriba. Además, cuando lo sacamos del paquete, cuando estemos armando el motor, vamos a sacarlo del paquete y ahí les voy a dar otra explicación. Porque a veces los anillos son exactamente igual y ahí es donde está el canijo. Entonces, ahora, una punta de este anillo va a quedar aproximadamente por ahí donde está mi dedo. y la otra punta al lado contrario. O sea, entonces, ya que sabemos la posición, vamos a llevar una punta primero. fíjense en la posición del anillo. Cómo lo estamos apoyando y cómo lo vamos bajando. No se trata de jalarlo así para que entre. Entonces, lo vamos a bajar poco a poco. y cae. Rectificamos la abertura. Es posible que se mueva un poquito para acá, otro poquito para allá. No importa. La cosa es que las puntas, mientras están trabajando, se las van a mover un poco a un lado hasta que ya sienten en su lugar y ya no se mueven. Entonces, para que no se muevan mucho, ahí lo vamos a dejar. Si dejáramos este anillo aquí así, fíjense bien. Si lo dejáramos este anillo aquí así, esta parte, que se llama la falda del pistón, es un pistón de falda recortada. Si dejáramos estos puntos aquí, esta parte de aquí siempre se hace más grande. Este diámetro de aquí se hace más grande. Todo el tiempo. Estamos hablando de milésimas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta punta se abre hacia allá, se abre hacia acá, y las esquinas rayan la pared del cilindro. Y cuando ya se va a hacer un engine overhaul o un ajuste general de un motor, nos encontramos con la sorpresa de que las camisas están muy rayadas. Entonces, decíamos que lo dejamos por ahí. Si lo dejáramos por aquí así, aquí es un lugar donde los pistones tienen lo mínimo de compresión. Si este motor tiene 150 a 170 de compresión y lo dejamos acá, entonces la compresión no se retiene al 100%, porque le falta un pedazo al propósito que hicieron para que no suene, para que no chapalee, pegue para ahí, pegue para acá, cuando está jalando así el pistón, hace esto. Según está trabajando. Y nosotros no lo escuchamos nada, pero esto pega en el cilindro. Es por eso que lo hicieron de esta manera para que con el calor y la dilatación del metal se vaya a los lados y ajuste perfectamente bien y los anillos puedan expanderse con el calor también para hacer un sello perfecto. Incluso hay un anillo que se llama círculo perfecto y no me pagan por anunciarlo, pero yo uso casting o círculo perfecto. Son caritos. Pero bueno, entonces ya tenemos allí el segundo anillo. Decíamos que el primer anillo, más bien, el anillo de aceite, porque es un intermedio, el de arriba sería el primero si lo vemos de arriba hacia abajo. El primer anillo tiene su misión de llenarse de aceite, empaparse de aceite y el sobrante lo regresa por unos hoyos que ya dijimos que deberían estar estapados. Además, si sobra mucho más, este anillo se encarga de regresarlo o rasparlo. Lo conocen como anillo barredor de aceite, raspador de aceite, etcétera, etcétera. Entonces, función, lubricar todo el cilindro. Función, regresar el aceite sobrante. Si lo ponemos a este anillo al revés por accidente, el aceite lo avienta hacia afuera y el humo gris azuloso jamás, jamás se va a quitar. Ese es todo el tiempo humo gris azuloso saliendo por el escape por anillos. Si pensamos que en ese pistón tiene algunos anillos gastados, bueno, pues entonces tendríamos que chequear con presión y hacer varias pruebas que cuando estemos ya más adelantados las vamos a hacer mecánicamente, sin escáner. Las vamos a hacer manuales. Ok, entonces ahora ya vemos la función de estos anillos. además de este anillo que es barredor de aceite o rascador de aceite se llama anillo de compresión secundaria, anillo de compresión secundaria y el anillo superior este se llama anillo de compresión y anillo para fuego. Entonces vamos a buscar este aquí al lado de este anillo y ahí están sus letras. Ahí están, no hay ningún problema, no vamos a tener ningún problema. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estoy haciendo aquí? Algo que ustedes no lo saben, pero la función de este anillo es la misma que les acabo de explicar. no se vayan a confundir. Cuando empezamos las clases yo les dije que algunas veces les hago trampas. Bien, ¿qué estará mal aquí? Nada está mal, solo lo estoy haciendo para que ustedes se den cuenta y para que ustedes sepan por qué no deberíamos los anillos. Porque este anillo es perfecto, este no. Reclamar que los anillos están correctos. Si están correctos, ahorita les voy a explicar esta cosa. entonces, ya sabemos la función de la y ya sabemos la función de los demás anillos. Ahora bien, vamos a ver nosotros acá, cuando ustedes encuentren un anillo que estaba un poco duro, no lo forcen. Metan un calibrador de hojas para despegarlo. Simple y sencillamente así lo vamos a despegar. Ya que está despegado, lo jalamos. A esto quería llegar. A ver, miren. Este anillo entró de más y le sobra allí unas 20 diezmilésimas. Ok, entró. A ver, aquí. Ahora bien, ¿por qué tendrán la misma marca? ¿Tenemos alguna idea? Ok, entonces, si a ustedes se les revolvieron los anillos, simple y sencillamente se fijan en la estructura. y si se fijan en la estructura, bueno, si dijo, le precisaron exactamente igual. Bien, entonces, ahorita los traemos. ahí están, ahora sí, ¿por qué? Porque se lavaron y se revolvieron y les hice el ejemplo aquí, porque en un lado entraba y porque en otro no entraba. entonces, vamos a seleccionarlos. Listo. Intermedio, listo. Vamos a buscar por acá otro. Claro que están sucios. no se les ve muy bien la marca, pero bueno. Nosotros ya medimos los dos anillos y aunque se revolvieron en el paquete, ya sabemos que encajan perfectamente bien. este juego de Nibia está correcto. No lo voy a cambiar. Ese no entra, ¿no? Está más grueso. Pero, ¿qué pasa aquí? Si entra y al final de cuentas ¿cómo vamos a armar un pistón? ¿por qué lo revolvimos? Lo dejamos por acá. Y las otras marcas que aparecían aquí en dos anillos que van en la misma ranura, ahora le estoy haciendo trampa. Correcto. Ahora vamos a ver otra diferencia. A ojo de buen cubero ahí vemos unas marcas diferentes que nos indican que van para sin embargo hay uno más ancho que otro. Entonces decíamos que había una estructura metálica que tiene una ceja aquí que pues no no la limpie bien porque eso era para práctica. Pero esta ceja precisamente es la que regresa el aceite. esa tiene que ir para abajo. Entonces vamos a ver si es verdad. Ahí está. Entonces ahora sí y les voy a hacer otra trampa todavía y después les digo en qué consiste. Entonces ahora sí este ya lo ponemos ya de veras ya sin trampas. todavía aún así si ustedes se revuelven fíjense que uno está biselado y el otro no. Pero además acuérdense que todos tienen su marquita. Puntas correctas. Puntas correctas. Está la flecha que nos indica hacia dónde va. Bien. Entonces este pistón ya está listo para instalarlo. Lo vamos a dejar ahí en su lugar porque lo vamos a instalar pero antes de instalarlo ustedes saben que tenemos que poner primero ciguñal y pues lo vamos a pulir el ciguñal este se inventan una herramientita para no estar de jalones con la mano y ya la cosa sea este pues más formal aunque deben de acordarse que quedamos en que son clases este básicas pero pues tendrán que aprender algo que con el tiempo les va a servir lo vamos a poner en unas torres lógicos que previamente lo desmonté echamos un poco de tíner de carburero tíner algo así o recline lo que sea se pone pum pum y ya se seca y ya que está seco ya que está seco bueno pues entonces ya vamos a nosotros a pulirlo nosotros podemos fabricar en la misma lija podemos fabricar unas bandas las cortamos les ponemos este crazy glue pega loca de lo que ustedes quieran pero para que esto sea permanente deben de ponerle unas pinzas de presión o algo aquí pues yo las pongo por unos 5 10 minutos y me dan resultado me han dado resultado entonces ya que fabricamos nuestra cinta la fabricamos a la medida bueno se limpia con el mismo tiner se limpia y ya no vamos a estar con la mano entonces vamos a hacer una herramienta estas estas son de amortiguadores de de arriba una barrio trabajo con los amortiguadores entonces yo no las tiro este es otro pedazo de oligual ustedes pueden ponerle cinta de glario no sé algo tienen que hacer pero no tiene que ser fierro porque si es fierro entonces la lija se muere y ya no va a funcionar entonces nosotros lo vamos a meter aquí así sin hacerle mucha presión vamos a Y entonces ahí ya tenemos lo que es el muñón pulido. Vamos a pulir uno de centro porque después cuando ustedes pulan este la torre la van a cambiar aquí. Esta torre la van a cambiar aquí porque son los del centro. Y después cuando hay una pulida la torre la dejan acá en su lugar igual y esta simple y sencillamente la mueve. Saludos a Fidel Cobos. Gracias por la donación. Gracias don Fidel y a los que donaron la vez pasada. Eso me sirvió para traer la grasa profesional. Es un poco carita pero está profesional. Esa es para el ensamble. La otra es Asamble Loops. Pues es baratita. Estamos hablando de tres dólares. Esta es un poco carita. pero gracias a sus donaciones pues ya está aquí. Y los que quieran ver el número el número ciento y ahí se ve. Ciento cinco. Van a almacenar un motor o cualquier cosa y la grasa no se escurre. Y es muy bueno. Es especial para esto. Hay en dos colores. Hay blanca y hay negra. Eso no tiene que ver con absolutamente nada. Gracias señores por eso. Entonces vamos a hacer esta de acá. Gracias. Gracias. y ahí ya tenemos para se van las rayas. Ahora les les explico. Esta lija ya está muy gastada. Ya tiene mucho tiempo pero al menos todavía quita las rayas y para que ustedes sepan este de la lija cómo se usa y cómo van a hacer este su reventita. La pueden hacer de muchos tamaños. Yo las hago de muchos tamaños y ya está. Bien. ahora sí vamos a aquí en esta parte del bloc lleva uno que se llama balance pequeñito es como un rodillo después voy a subir una fotografía porque eso se se me olvidó en el taller de otro motor igual que se le va a quitar hay unos taponcitos que los trae el bloc ahorita les voy a enseñar donde que se le quitan y esos tapan las venas de aceite aquí pasa el aceite entonces cuando pasa el aceite por aquí este aceite se va al rodillo de balance que lleva la neta yo se los quito y no se lo pongo tampoco es un 3.0 pero tampoco se lo pongo al otro motor más grande el señor zapote que va a llegar un poco tarde tal vez él se puso medio no se como me miraba a hablar oiga maestro este de a poco le va a quitar este le va a quitar ese balanzador al motor un motor de 8 cilindros que hicimos el 4.0 que hicimos a un este pastor se llamaba ese muchacho si mal lo recuerdo bueno y este el muchacho ese también se puso medio 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 pero ordenó un kit que no traía la cadena del balanceador porque porque donde yo ordeno en los ángeles ellos saben que no me van a mandar la cadena ni el engrame para ese balanceador y ahí están 50 dólares menos así es de que y trabaja perfectamente bien entonces ahora lo que vamos a hacer aquí ya vamos a a poner el el cigoñal y no sé qué tiempo se vaya a quedar ahí porque van a venir metales y esas cosas y entonces se va a cerrar bien se echa poquito para que alcance chichotos ahora sí ya tenemos están preguntando que qué número de lija recomienda para pulir el cigoñal ok es una lija que ese viene 320 lija 320 parece que ahí está el número ahorita se los muestro y es el número para ordenarla también vamos a buscarlo por aquí a ver si anda por aquí 320 y acá dice acá ahí ya con este número sea de de ficha de tela no sea de cartón y con eso ya sale bien entonces ahora lo que vamos a hacer aquí este voy a ponerlo acá lo vamos a saltear un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos metales están súper nuevos, súper nuevos. Bien, entonces, si yo quisiera ponerlos para unos dos años, pues aguantan. Entonces, ¿qué pasa? Se pulen también a que se les quite más o menos la raya. Esto se va en la mano, con la mano. Ya que ese es un babbit con un revestimiento de plomo. Si estuvieran muy gastados, no salían esas rayas. Pero están súper, súper, súper. Entonces, pues este funciona. Sin embargo, yo los voy a poner nuevos. Yo los voy a poner nuevos y no los voy a lijar todos. Pues simple y sencillamente les mostré a ustedes que ese metal va a durar mucho tiempo. Cuando vayamos a armar el motor. Nuevo. De una vez. Último. Lo voy a poner, pero... Este no debería de ponerlo. Nomás les digo que debe de ponerse de una vez. Para después evitar problemas. Lo voy a poner, pero no debería de ponerse de una vez en la 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 vez. Lo voy a poner, pero no debería de ponerse de una vez en la 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 vez. Tmanos BEKA�iac Lo vamos a llegar más o menos Porque después tenemos que explicarles Con algo que Ahorita los centramos 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 Vamos a poner aquí así, pero necesitamos un ayudante que nos dé el líquido. En este caso ya estoy usando el doble de folie. Conforme se vaya avanzando, tiene que ir usando el doble de folie. Y a veces no le cae a la cámara. Y a veces no le cae a la cámara. Las quebramos con el cigoñal. Ahora vamos a limpiar ahí. A mí no me gustó, chatos. A mí nomás no me convence. ¿Ya vieron esas sombrotas? Que están ahí. Muchos podrían decir, es un desgaste, maestro. No, no es un desgaste. ¿Por qué? Porque ya pasamos el alisómetro. Y precisamente lo pasamos en este cilindro. Entonces, este... Ahí está la diferencia. Entonces vamos a hacerlo... Pues... Pues... A mi modo. Pero es lógico que si ustedes no... No conocen la diferencia... No conocen la diferencia... La mercadotecnia, si es chatos... Venden... Sin saber a quién... Si alguien compra... Sin saber qué... O sin saber que va a funcionar bien. Entonces ahora sí le vamos a ver con este. Ahí está. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Ok, ahora ya no quedó Una sombra Solamente quedó Una mancha que es del metal Pero es lógico Si nosotros le damos otro poquito Es más Vamos a quitar el otro poquito Pero ahí las bolas Las bolas penetraron bien Entonces, vamos a poner el metal Vamos a deslizmando No quierocargar No quierocargar No quierocargar No quierocargar No quierocargar Mi들을 ¡Suscríbete al canal! Van a decir, oye maestro, esas son picaduras, no, no son carios muchachos, y todo está perfectamente bien, todo quedó muy bien, y así es de que, vamos a hacer dos de este lado nada más, y ya está, ahí le paramos y seguimos con otra cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por segunda vez les digo, ¿dónde está el banco 1? ¿El banco 1 está donde tengo dos dedos o donde tengo uno? ¿El banco 1 está donde tengo dos dedos o donde tengo uno mostrando? Vamos, guys, comenten. ¿Quién se la sabe? Facilita, aquí está. Banco 1. Ya les dije, chat, si les dije el comentario que salió ahí, pues todos van a copiar. Ahora, ¿quién tiene que hacer su comentario? Esto ya lo dijimos como tres o cuatro veces, ¿dónde está el banco 1? Ya se tardaron, muchachos, y yo no doy mucha prórroga. Bueno, ahí va. Decíamos nosotros que todos los motores se ven de atrás donde está el conductor para saber cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. Pero en este caso no estoy hablando del lado derecho ni del lado izquierdo. Estoy hablando del banco 1 y del banco 2. El banco 1 en todos los motores existentes es donde va el pistón número 1. Y el pistón número 1 es el que va a ir más adelante. A ver. ¿Cuál pistón está más adelante en este caso? Bien. Ahorita se los van a focar acá para que vean cuál está más adelante. Y en ese caso, el que esté más adelante es este. Este será el banco 1. ¿Ok? Se supone que de este lado van los nones. De este lado van los pares. ¿Ok? Se supone que de este lado van los nones. Esta parte de aquí va directamente a donde está la bomba del aceite. Esta parte de aquí va donde va el eje central. Va a ir así. Pero ahorita no lo podemos poner porque no está el eje de levas. Entonces, ya que está el eje de levas, ya lo vamos a poder poner. Ok. Ahí se quedó la varilla dentro. Muy bien. Ya la varilla está en su lugar. Entonces, ahora sí ya quedó bien claro dónde está el banco 1 y el banco 2. Algunos motores... El banco 1, que es este, lo tiene del otro lado. ¿Por qué? Porque en el otro lado está más adelante el pistón. En este caso, no. Entonces, ahora este... Pues yo pienso que vamos a poner el... 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 Número 1. El... Número 1. Tenemos ahí el 4. Tenemos un pistón Número 1. Y estos pistones ya están limpios. Entonces, en ese caso... Como número 1. Aunque les dije que nos buscamos un punzón. Taz, 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 y le damos. Vamos a buscar la flecha. Y la encontramos ahí. Bien. Entonces, de aquí nosotros... El otro paso a seguir. Aceite. Tenemos que echar un poquito de aceite acá. ¿Por qué les decía yo que no se bañan de aceite? Les decía yo que no se bañan de aceite. Porque los anillos no... No asientan como deben de ser. Como deben de asentar. A veces le echamos grasa. Ya les expliqué que es lo mejor. Yo normalmente... Este metal lo pongo al último. Porque a veces se cae. Cuando lo estamos golpeando se cae. Voy a ver. Voy a ver si no se cae. Pero a veces sí se cae. Voy a ver. Voy a ver si no se cae. Tinta. Voy a ver si no se divor revolva. sitzen... Y ya... Y ya está. Vamos a ver si todos los anillos están adentro. Cuando les falta un poquito, nosotros le golpeamos tantito así, acuérdense. Vamos a ver. Estos anillos se ven un poquito salidos, un poquito, una cosa que no tiene significancia. Pero ¿saben por qué? Porque ahí va la punta. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a correrlo. Lo ponemos ahí. Lo llegamos otra vez. Ok, ya se los había dicho. Pero pues ya se, ahorita lo componemos. Para que a ustedes no les pase eso, ustedes lo pueden poner al último. Yo les voy a enseñar cómo se van a poner al último. Tenemos la flecha. Hay un anillo que hablábamos que estaba un poco fuera. Pero pues a veces uno no lo quiere sacar. Entonces, como no lo queremos sacar, vamos a ver cuál fue el que no entró. Y ahí vamos a ver el que no entró fue el del aceite, ¿verdad? Ok. Entonces, como no entró el del aceite, aquí puede estar pasando otra trampa. Como no estoy en mi lado, ahora sí estoy en mi lado, voy a recibir la biela del pistón. Ahora me voy a poner de mi lado y sí la voy a recibir. Y vamos otra vez. Y vamos otra vez. Y vamos otra vez. Como que ya quiero fallarse a todos, pero me tiene que aguantar. Vamos otra vez. 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 Y ya está. Ahora bien, ¿cómo vamos a poner el otro? El metal que se salió. Ahorita lo vamos a meter. Tal vez. Ahorita lo vamos a meter. Quitamos todo esto que es el cárter. Miramos la cuña. Y ya dónde va a entrar la cuña. Ok, entonces vamos a buscar un espacio para la cuña. Y ahí lo encontramos. Entonces, simple y sencillamente, como aquí no hay cuña. Vamos a meter. Ya quedo Entonces ahora si Ya quedo O sea que si se pueden poner los metales de un cigoñal quitando el cárter, simple y sencillamente nos vamos con los pistones que estén listos, por ejemplo aquí habría dos, quitamos la tapa, lo pulimos puesto, todo puesto, sin quitar nada, sin quitar cabezas Y ponemos el metal de arriba y pues este de la tapa, pues eso ya, es fácil, 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 fácil Ahora si ya vamos a poner sus cuerquitas Ya vamos a poner sus cuerquitas Ya vamos a poner sus cuerpos 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 Este Ciertos grados Y aquí le ponemos más o menos Y yo ahí le puse 40 grados Esto ocurre en la cabeza Entonces ya que tiene 40 grados Hombre Hombre pues ya entonces ya le damos aquí Y hasta que prende su luz Ahí paramos Pero también hay otra herramienta Cuando ya se acabó de torquear Cuando ya se acabó de torquear Yo supongo Que se atorqueó Que se atorqueó Pero que a mí me pide ciertos grados Que se atorqueó Ok, ahí le la vamos a poner aquí Y solamente yo voy a ponerle, para que se den cuenta, 25 grados. Vamos a poner en cero otra vez, y como apreté un poco más, voy a poner 5 grados, y esta la voy a fijar bien fijada. Tiene que quedar más o menos por ahí. Mira, esta cosa no me está ayudando ahorita, y me pasé, me pasé de grados, de 25, de 5, de 10, me pasé casi a 30 grados. Pero la idea es esa, de que ustedes se amarren esta herramienta. Ustedes la detienen acá, y como vieron ahorita, yo la voy a regresar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a calibrarla otra vez, a ver. La voy a tener que sostener con la mano. Y ahí voy apretando. Algo pasó con la cuerda esta. Aflojé. 30 grados. Ok. Como ya me fijé que esta cosa está mal, entonces yo la voy a volver a sostener aquí con la mano. Vamos a ver por esto. Y la voy a tratar de regresar a cero. Pero allá ya están sonando los grados, porque ahí tenía yo arriba ya 40. Y ahí se regresó. Vamos a ver por esto. Está oxidada esta rosca. La voy a componer. Pues se la... Es nueva. Y se la rifo. Y si no, compro otra nueva. Bien muchachos. Este... Ya pusimos... Uno. Vamos a voltear el motor. Pero antes. Tenemos que estar seguros que esté girando. Si no está girando. Les voy a presentar una herramienta. Nueva de como de 1940 que me encontré. Este lo vamos a dejar en punto muerto inferior. Y ahorita les digo por qué. No tiene que estar amarrado. Punto muerto inferior. Lo voy a decir. Vamos a despedirte, el motor mueble. Lo puedo hacer. Es que es el motor. Video de esta. Lo voy a hacer. Voy a hacer. Y vamos a ver. Así que es lo piste. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer eso. Lo voy a hacer. ¡Ahí está! Ahora de acá, nosotros le vamos a dar vuelta. Y más, el pistón tiene que quedar hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, va a quedar. Ok, todavía sí, ustedes no lo van a mirar de acá, el pistón ya no va a ir para ningún lado, y ya estoy moviendo ya el cigüeñal, y el pistón ya no va, lo voy a regresar un poco, vamos a hacer un cálculo práctico. Deben de recordar que este era un motor, a ver, a ver, a ver si acuerda. 3.0 o 4.0, el 1 es 3.0 y el 2 es 4.0. A ver quién dejó 1 y quién dejó 2. 3.0, 4.0. 3.0, 4.0. Vaya, 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 ahora sí. Pero este, estábamos hablando de litros, ¿verdad? Bueno, sacamos pulgadas cúbicas. El otro día no hemos sacado pulgadas cúbicas sobre estas medidas, pero vamos a hacer un cálculo sin irnos a matemáticas ni a conversiones. medio litrito de agua, es un cálculo, medio litrito de agua y vamos a ver con cuánto se llena este cilindro. Ahí tenemos más agua. Bien, le vamos a echar otro 100. Ahí está, el otro 100. Entonces, vamos a echar 100. Entonces, vamos a echar 100. Se llevó este. Un poquito menos. 600. Aquí fueron, chécale bien aquí, fueron 200, 150. 150. 100, 500 más 150, 650 mililitros. Seis. ¿Quién hizo la cuenta, chatos? 600 mililitros por seis. Teléfonos, chatos, teléfonos. Seis. Eso es. Seis. Ya. Seis. Estén listos. Seis. 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 ¿Alguien ya tiene la respuesta por ahí? ¿Alguien tiene la respuesta por ahí? 4,3900 ¿Por qué 4,3900? ¿Por qué se pasó tanto el amigo? Por esto Por esto de aquí, mire Aquí está el resto de los 200 O sea, es un cálculo 4.0 Si pasa de los 900 Ya sería un 5.0 Entonces, en otra ocasión lo voy a poner en el pizarrón Y lo van a hacer de tarea Porque así el que la agarró Pum, pum, pum Apuntó Y dijo, ya está maestro Y la hizo Y el que no, pues de modo no lo pudo hacer Entonces, esto ya lo vamos a tirar ahí Esto igual Esto es el volumen Convertido en litros De lo contrario Lo que teníamos que haber hecho es Como aquí medimos pulgadas Tendríamos que medir en centímetros Y lo que nos diera en centímetros Eso ya era un cálculo de 4 litros 4.0 Al propósito Yo pienso que la otra semana Vamos a rifar un libro de mecánica Para que le echen hartas ganas Entonces, allí en ese libro de mecánica Están todas estas operaciones Así es de que Chato Si tienen alguna duda o pregunta Este, yo me quiero despedir Voy a sentarle y bañar a mi perro Ya tiene días que no baño Bueno, un saludo desde Chihuahua, México Gracias por enseñar Y pues, cero preguntas Muchas gracias por su tiempo Y que son muy valiosos para nosotros Estos videos Desde Weyland 4.0 litros Chato, hay trampas Y hay cosas que ustedes no se saben Pero tienen que saber Lo que no les coman otros el mandado Que son mecánicos Y que lo quieren poner uno abajo Oye, pues, ¿de cuántos cilindros es esto? ¿Te refieres a los pistones? ¿O a los cilindros? Ok ¿Te refieres al motor? ¿O a los cilindros de ruedas de los frenos? ¿A qué te refieres? Y ahí les matan el gallo No, pues que al motor, ok Son 6 cilindros Son 4, son 8, etcétera, etcétera ¿Quieres saber para qué sirven cada uno de los anillos? ¿Quieres saber cuántos pistones son? Y allí, mira, se quedan callados Pero normalmente Los que saben Cuando uno va a un taller A pedir trabajo de aprendiz Uy Díganme a mí Que yo a los 12 años Anduve buscando trabajo de aprendiz Y ya era yo mecánico Y se burlaban de mí Y esas cosas Pero Después que se dieron cuenta Que servía yo para ayudarles Todos Órale, chamaco, ayúdame Pues ahí en el DF Así es la cosa, muchachos Por cierto, este Pues muchos saludos a los del DF Por ahí tengo del DF Y tengo del Estado de México Y todos Y ya saben Mañana que se sube el video Yo a todos les contesto Sus preguntas bien contestadas Y ya a ustedes En un repaso que les den A Facebook O por ahí a YouTube Ahí encuentran ya las respuestas Y Síganme en Facebook Porque por ahí doy las notificaciones Ahí como Procino Martínez De lo contrario Pues Ayúdenme con su like Ayúdenme compartiendo Porque la cosa no queda aquí La cosa Sigue adelante Y vamos a aprender, muchachos Que pasen buenas noches Y ahí estamos Vamosстр���os Ahí estamos Vamos Vamos O